Contrataciones de bandas, solo las mejores Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Y tan solo tú has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi convidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazos lastimando y paz Pero nunca tú no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Y tan solo tú has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi convidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazos lastimando y paz Pero nunca tú no me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú amor